Pero choquen su mente y está con nosotros, por favor, un fuerte aplauso a Ingrid Rosario, ella es artista internacional. Y para que no se me pongan celosos los caballeres, un aplauso también a Benjamin Mejiba, el productor de Te Exaltamos. También el licenciado Carlos Leisba, director ejecutivo de Fundación Veritas. Ahí está, un aplauso. Bienvenidos a Habla de El Salvador. Y es que miren, vamos a tener un concierto a beneficio de la Fundación Veritas y me encanta saber de qué va a estar una mujer tan llena de Dios como Ingrid Rosario. Bienvenida. Gracias, Gigi. La verdad es que es un honor estar aquí en El Salvador y aquí con ustedes en este programa. Estoy muy agradecida y feliz. Se nota, ¿verdad? Se nota. Se nota de labial que andamos casi igual. Casi, me encanta. Hablemos un poquito, Benja, de qué se trata el concierto. ¿Cuál es el objetivo principal? Ok, el objetivo principal, comenzando por esa pregunta, es glorificar al Señor. Hace un tiempo atrás, bueno, ya llevamos un año planificando esto y uno de los propósitos también es beneficiar a la Fundación Veritas. El gerente de nuestra empresa ya aporta a esta fundación, pero Dios puso en su corazón hacerlo de una forma más grande. Entonces, es así como nace este proyecto y pues ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales y queremos decirles que hay un muy buen porcentaje de los ingresos de este concierto que van para la fundación. Nosotros creemos en los objetivos que tiene la fundación. Sabemos que el Señor también, en el corazón del director ejecutivo, el fundar esta fundación que sin ninguna duda de aquí a la vuelta de 3, 4 años está brindando a la sociedad salvadoreña muchos frutos académicos, espirituales, porque eso es lo que están haciendo, formando personas integrales. Creo que lo dejo a él para que hable de la fundación. Licenciado, bienvenido a Álex Salvador. Hablemos acerca de la fundación. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder trabajar junto a la productora. Gracias a Ingrid también porque nos está apoyando. Y la fundación, básicamente, buscamos educación de calidad en El Salvador. Sabemos que la situación en la que el país está, pero nosotros creemos que hay oportunidades para que el país cambie, pero creemos que un elemento importante es la educación, una educación de calidad, pero que también tenga valores cristianos. Porque si queremos cambios reales en el país, debe de haber cambios reales en las personas. Y creo que el que una persona pueda conocer a Cristo, cambia su vida totalmente, que pueda amar a Dios. Pero también queremos dotarles de desarrollo intelectual, que tengan la capacidad de ser líderes en un futuro. Y que sean líderes que amen a Dios, que creo que es algo que nuestro país necesita. Personas que hagan la diferencia en donde quiera que Dios los lleve. No solo estamos hablando de pastores, estamos hablando de profesionales, estamos hablando... De hecho, nosotros lo hacemos a través de instituciones que hemos fundado. Tenemos un colegio que es Academia Cristiana Internacional, que es un colegio que busca la formación integral, como lo decía Benjamín. Tenemos formación bilingüe en los niños. Estamos también formándoles en las artes. Creemos que una forma de glorificar a Dios a través de las artes. Ellos reciben pintura, reciben teatro, reciben música y también obviamente la parte espiritual. Los niños reciben no solamente Biblia, sino también teología. Tienen una formación teológica desde los dos años. Y hasta ahorita tenemos octavo grado, cada año vamos creciendo. Y tenemos también un seminario bíblico para adultos, donde gracias a Dios tenemos un proyecto que estamos facilitando el estudio a los pastores. Hoy en día hay bastantes pastores que en diferentes razones no han podido concluir sus estudios. Nosotros tenemos un fondo de becas, actualmente son 70 pastores los que están estudiando con nosotros una licenciatura en teología de diferentes denominaciones, de diferentes lugares del país. Y también tenemos un seminario bíblico para niños, que déjame decirte que es el primero en Centroamérica, donde no solamente aprenden de la palabra de Dios, sino que también aprenden doctrina, se les enseña apología, se les enseña varias herramientas importantes para que ellos puedan fortalecer su fe y glorificar a Dios en sus vidas, ¿verdad? Que es lo más importante, creo yo. Me encanta muchísimo. De verdad que no hay nada mejor que poderlos incluir a la sociedad de una manera con principios cristianos. En este caso lo podemos ver con lo que es licenciada, se está viendo, pero ¿cómo surge la idea de un concierto? Porque de muchas maneras podemos ayudar y dice, bueno, pero ¿saben qué? Llegamos a Ingrid Rosario. Pues de mi parte, yo iba a venir el año pasado, teníamos una gira por El Salvador y nos resultó, se canceló y lo bueno es de que uno, pues mi vida está en las manos del Señor, mi voz, todo lo que hago. Yo tranquilamente pues dejé eso, me disculpé con la gente del Salvador, el pueblo salvadoreño, y le dije que la próxima vez, ni un mes pasó, ¿verdad? Y exaltamos producciones, se extendieron a ayudarnos a regresar, a poder pues realizar lo que sé que Dios me ha comendado hacer, que es venir a dar esperanza, amor y luz. Pero ahora me gusta más porque no solamente estamos dando un concierto, no me gusta dar solamente conciertos. Los conciertos uno entra y sale igual, sino ahora también tenemos el privilegio de poder aportar algo tan increíble como lo que es el Veritas y también pues recibir de parte de Dios esa noche, el día de mañana, recibir de lo que Él tiene, un aliento fresco. Benja, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver esa noche? Ok, bueno, hemos preparado un programa muy especial, lo hemos saludado incluso con Ingrid, y tal como decía ella, no es nada más un momento de canciones simplemente, sino que hemos estado orando para que la misma presencia del Señor pueda transformar vidas en este lugar. Ingrid, algo que yo mencionaba en una entrevista anterior también es que el corazón de ella es un corazón misionero y ella ha estado muy cargada por la situación en nuestro país y queremos tener una oración por nuestra nación en ese día. Va a haber alguna representación de nuestras autoridades y queremos que las personas que lleguen y bueno, los que no puedan llegar también en ese momento puedan orar pues por nuestra nación. Todos sabemos la situación como está. Entonces, hay un programa muy especial, ¿verdad? O sea, aparte tal vez de las dinámicas, de los videos, o sea, que eso siempre es parte, pero lo integral o lo importante es que estamos orando por nuestra nación a nuestro Dios, que sabemos que es el único que puede hacer algo. Sí, qué nombre más lindo, ¿verdad? El Salvador, ¿o no? No, no. La verdad que sí lo es. Y Dios me recordó de eso. Todos mis amigos salvadoreños me han estado llamando, vas a mi tierra y es el nombre del Señor Salvador. No, Ingrid, y yo la verdad que sí, que uno lo, que no vivo aquí, uno no lo piensa normalmente a lo diario, pero la verdad que Dios tiene algo especial y bello para el Salvador y lo declaramos que así va a ser y esperamos que todos puedan llegar, los que puedan llegar, que estén, no se lo pierdan, va a ser una noche increíble, les garantizo. ¿Qué les parece si realizamos la invitación nuevamente, día, hora, todo, 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 todo? Perfecto. Vale, ya. Sí, queremos invitarlos a que nos acompañen, el evento es el día sábado a las 7 de la noche, las puertas van a estar abiertas desde las 5 de la tarde, así que pueden llegar desde esa hora, disfrutar de los videos, algunas dinámicas, pero a las 7 arrancamos con el programa oficialmente y pues los puntos de venta son en todo ticket, librería Josué, librería Bautista. También les invito a que nos busquen en Facebook como Te Exaltamos Producciones, todos los días tenemos dinámicas para poder regalar pases, así que estamos listos para el día de mañana. Están todos invitados. Estamos más que listos. Licenciado, haga la invitación también para que de esa manera puedan contribuir a la fundación. Claro, bueno, la invitación para todos, ¿verdad? Que puedan participar de este concierto y como bien lo decías, que podamos apoyar también la educación cristiana en nuestro país, sabiendo que en la medida que las personas tienen contacto con la palabra de Dios y con Cristo Jesús, sus vidas van a ser transformadas y estamos sembrando no solo para el presente, sino también para el futuro de nuestro país. Así es, la invitación es para usted. ¿De qué manera puedo conocer un poquito más de lo que va a suceder el día de mañana? De la mañana, sumamente fácil. Dele like en este momento a Te Exaltamos Producciones. Usted va a encontrar ahí la manera como usted se puede ganar pases, la hora, así, bueno, le dice a toda la gente, a toda la gente de la iglesia, ministerios, lo importante es que nos acompañen, que vengan con nosotros y por supuesto que exaltemos también al Señor de una manera diferente, con buena música y con una gran sierva. Ingrid, por favor, las últimas palabras y despedimos. No, solamente gracias, gracias Gigi, gracias a este programa y los esperamos allí, estaré yo también con mis músicos en vivo, somos 15 que venimos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de todo, ahí estaremos, los veo mañana. Perfecto, yo la voy a invitar a unas pupusitas aquí a Ingrid y nos vamos a ir a desayunar, vamos a una pausa y regresamos.